Hola, hola, plebes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal, a este nuevo video, a este nuevo vlog. Hoy es sábado 13 de febrero. No, ando bien perdida, plebes. ¿Cuál? 13 de febrero es 13 de marzo. Este, ¿se puso frío aquí otra vez, plebes? Es que andamos con, con suéter. Este, y pues como les había comentado en el otro vlog, que acá mis plebes iban a regresar a la escuela, y los, este, los estoy arreglando, los estoy listo para que se vayan a la escuela, porque ahí no más quieren, ya lo traen. So, ahorita estamos aquí en un barbershop, ahí donde le cortan pelo, pues ahí, ya ven que está muy de moda, los barbershops ahora. Este, aquí estamos en un barbershop para que les corten el pelo a los dos más chiquitos. Aldo y Agael se van a cortar el pelo hoy, porque regresan a la escuela el lunes. ¿No? No, ¿cómo de que no? O sea, van a ir a la escuela nada más dos días a la semana, pero van a ir tiempo completo. De primero, cuando habían empezado con esto de la, del, del hybrid learning y todo ese rollo, este, que iba a ser dos horas al día. Y yo dije, no, 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 oye, ¿me se los llevan todo el día o no se los lleven? Porque para dos días, para dos horas, en lo que voy al trabajo y vengo, ya tengo que, en lo que llego al trabajo, ya tengo que venir por ellos. Este, así es que pues sí, sí van a entrar a la escuela, van a ir dos días a la semana, lunes y martes los dos. Entonces, pues, los estoy alistando. Al rato vamos a ir a, a, voy a ir a grabar los uniformes. Eh, y a ver si encuentro. Sí tienen las camisas de los uniformes de los otros años, pero pues siempre me gusta mandarlos con, con, y luego aparte ya están más chiquitas, ¿no? Tálmate, Gael. So, bueno, pues ahorita vamos aquí a cortarnos el pelo. Yo aquí estoy ya como siempre con mi café sin falta y pues aquí me voy a esperar afuera porque mi esposo está allá adentro, pero no dejan entrar más que el que se va a cortar el pelo a la vez. Entonces, ahorita que salgamos, pues ya le seguimos para adelante, ¿te ves? Ok, ya salieron, ya vienen, a ver, súbanse pues porque ya se cortaron el pelo mis chaparrines. ¿Qué pasó? Acá también el otro. ¿Qué pasó? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué le puedo ayudar? Aquí no vendemos café, oiga. Es que aquí le traigo su café. Le hice su ice coffee. ¿Qué? ¿Vamos a ir para la casa? Ok. Ok. Aldo, Gael, a ver, say hi. Ay, mira, qué guapetones me los dejaron. A ver, Aldito. A ver, el Aldito, el Aldito, es que es bien shy. I'm not shy. A ver, a ver, Aldito. Ándale, pues, como quieras V-Bucks, no te voy a comprar V-Bucks. I'm not shy, I don't want to show it. No need me. Let me see your face. Ándale, pues. Han de ser muy vergonzosos estos plebes, ¿verdad? Bueno, vamos a ir para la casa donde hemos desayunado. Nos venimos tempranito a cortar el pelo. Vamos a ir a la casa a desayunar y pues luego le vamos a seguir allá, eh. Ay, sí está calientito. Ya, mira, no se siente caliente aquí dentro del carro porque estaba el carro encerrado. Pero, pues, ya desayunamos, ya nos cambiamos. Y vamos a ir a la tienda a comprarle los uniformes a los plebes y luego vamos a ir a otra... Vamos a ir a comprar un material para un proyecto que estamos haciendo en la casa. Entonces, pues, para allá vamos. Ya vienen bañaditos y bien peinados. ¡Gael! ¡Ay, qué guapo, mi Gael! Y mi Aldito también. Bueno, vamos para la tienda. Ojalá encontremos uniformes, aunque sea una camisa nada más, porque ya tienen, pero, pues, les quería comprar una, pues, que les quedara bien, ¿no? Porque sí han crecido bastante en un año. Entonces, pues, ya llegamos aquí a la tienda. Miro, muchos carros son buenos. Vamos a ver, vamos a entrar a ver si, si hallamos los uniformes sentados. Voy a poner la máscara. Ah, no, estas son de la Westside. Acá están, son las guindas. Son las guindas, son de la Westside. I saw a wall right there. You saw a wall. Son de la Valley View. ¿Tú? ¿Dónde está? Son estas. Son estas. Ah, son estas. De la Jackson, ya no hay guindas. Entonces, los guindas son de las que deshicieron. ¿Qué color quieres, Aldito? I like the green one. ¿Tú like the green one? ¿En serio? ¿En serio? Pues, ya salimos, ya salimos bien rápido porque no, no encontramos lo que andábamos buscando. No hay, si había camisas, las playeras del uniforme, pero no había de la, de la talla de mis plebes. Nada más había blancas para Aldito, pero no quiso blancas. Entonces, pues, ni modo, se van a tener que ponerlas el año pasado. So, ahorita, ¿para dónde vamos? A comprar un piso. Vamos a comprar allá lo que nos falta para el proyecto. Es que, ahorita no está aquí tan lejos, está como unos 15 minutos, yo creo. So, ojalá y que ya, ya, ya para acabar el proyecto plebes, para enseñarles el proyecto que estamos haciendo. Ok, so, ya llegamos aquí a esta tienda, se llama Floor and Decor. Y aquí vienen cosas como para, este, pisos, piedras, todo eso que es pues para decorar la casa, como de tiles. Venden esas cosas, pisos, tiles. Entonces, pues, ya cuando uno está abulto, ¿verdad? Ya cuando es señora live, ya a uno le gusta venir a estas tiendas a ver qué compra para la casa. Entonces, como nos colocó piedra para el proyecto que estamos haciendo en la casa. Entonces, pues, aquí venimos y ahí les voy a cortar porque la gente me está viendo raro, ¿eh? Y, pues, aquí está de la piedra que vamos a comprar nosotros porque ya hemos comprado una poca, pero nos faltó. Entonces, tuvimos que venir a agarrar más. So, ojalá y que ya pronto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ok, gracias. Pues, como que todavía no me impongo muy bien, piensan, grabando hacia afuera. Entonces, la gente así está como... Van a pensar que soy una vlogger, bien vlogger. So, luego vamos a regresar porque tenemos varios proyectos pendientes en la casa. Queremos... ¿Cuántos libros te vas a comprar? ¿Una otra? No, no, no. Eso sí. Ah, pues, les decía, plebes, más que llevo ahí el amigo ese, el de ayer, el de la tienda, pero querí que queremos arreglar, pues, estamos arreglando partes de la casa, pues, así parte por parte, ¿no? Entonces, ya que acabemos esto, lo que estamos haciendo, vamos a seguir con otra área de la casa, entonces, pues, así no la vamos a llevar, ¿no? Pero, el que estamos acabando, pues, me beneficia a mí también, y a ustedes, pues, que vamos a tener este lugar nuevo donde grabar videos. Entonces, pues... ¿También nos faltó eso? También nos faltó de este. ¿Qué es ese? Es el mármol que le estamos poniendo arriba a lo que estamos haciendo. ¿Cuántos cajas le damos? Cuatro. ¡Ah! Y, pues, simples, pues, ahí los tenemos al pendiente. Amiguitos, papas. Pero, lo único, a mí me gusta mucho, o sea, como se está mirando, como se está sonando mucho, este color ahorita, a mí me gusta mucho, pero el problema con eso es de que siento que es como para una familia que ni siquiera la usen, o no tengan pleos, o yo qué sé, porque, pues, es muy, pues, es muy, es muy bonito, ¿verdad? Pero se cocina muy rápido, entonces, no es limpio. Y para uno que está siempre cocinando y todo ese hecho, entonces, se me hace que no, no nos duraría mucho tiempo el limpio, limpio. Pero, pues, este, sí. Entonces, ya, ya, ya vamos a pagar. Pero, sí, ya está pagando, porque ya sabíamos a lo que veníamos. Vamos, Aldito, vente. Ya sabíamos a lo que veníamos, entonces, pues, ya nos agarró, iba a pagar y, pues, fuga, ya nos vamos. Ok, pues, la siguiente parada, ya estamos aquí, estamos en Walmart, en la Walmart. Este, aquí vamos a comprar, los pues quieren comprar unos, ¿cómo se llama, Aldito? Unos headphones palmentado Fortnite, quieren que te juega, vas a ir ahí con esa cosa. Y que, y voy a comprar la tela, porque les voy a hacer unas máscaras también del color que se haga match con el uniforme. So, vamos a ver qué hecho con eso. Bueno, vamos a bajarnos, ¿eh? Porque está haciendo viento y luego, pues, para ir a hacer comida en toda la casa, porque no miro un movimiento de otra cosa. Yo así como, ¿y qué vamos a comer? ¿y qué vamos a comer? A ver si decía algo, pero, me dice, pues, ¿qué nos tienes camarones ahí en la casa para que me hagas un cóctel? Y yo, ah, no, pues, sí, pues, ya hay que. Ok, déjame, me voy a bajar para ir a comprar las cosas. Casi no, no, no tienen variedad aquí en la Walmart. Voy a agarrar lo que, voy a, voy a agarrar lo que encuentre. Falta un hilo. Voy a agarrar este hilo. Y las cosas que van hacia atrás de los oídos ya tengo en la casa. O sea, entonces, a ver qué agarramos aquí. Ok, ya salimos de la Walmart. Ya los plebes nos vacunaron. Bueno, el todo tenía dinero. Ya compró sus headsets para jugar al Nintendo Switch. Y estos son, este, como ya ven que el juego es el Nintendo Switch, no tiene bocina. Entonces, se ponen estas cosas para poder jugar mejor. Pero, ya hasta, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo que no tiene? ¿No tiene bocina? ¿Cómo no puedes oír en el Switch? Ah, bueno, pues sí tendrá. Yo no sé, yo no sé de esos aparatos. Pero, ya me había pensado haber entrado ahí, plebes. Llevábamos bien poquitas cosas y se me hace que pagamos un chingo. Este, que hasta la boca se me secó. ¿Se lo va a hacer? Mi husband me va a comprar. Bueno, me lo va a recoger. Un ice, un Starbucks, un tea. Y, ¿por qué traigo la boca seca? Y, pues, allá los pequeños polluelos también quisieron encargar. So, ahorita ya nada más vamos a pasar a recogerlo. Gael, ¿Quieres mostrarnos tus teléfonos? No, I got you. A ver. Mostrarnos tus teléfonos. ¡Ay, qué bonitos! ¿Para qué los quieres? So, then I can play the Nintendo with it. ¿The Nintendo? No, 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 no. ¿Pero qué es lo que juegas? ¿Fortnite? 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 Ustedes, sus playas también están envisiosos en el Fortnite, ¿porque los míos están? Que no quieren ni dormir los cabrones. Ya se los voy a quitar porque ya van a entrar a la escuela. ¿Alito? Le viene mi husband. ¿Fortnite? ¿Fortnite? No, 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 no. Los dos deberían haber tenido liquid sugar. Este tiene dos. Here. Thank you. Este es maldito. Está más bueno de este. ¡Chingada madre! ¡Aso, pinche madre! Le puse allí que le echaran liquid sugar y no le echaron chingada peor. De ahí, ¿le? ¡Aso, pinche madre! ¡Aso, pinche madre! ¡No, pinche madre! ¡Aso! que hermoso, que hermoso que hermoso a ver, va a hablar así va a hablar como piloto este plebe ok plebes, estuve grabando todo el día estuve grabando dos dos videos este hice un cóctel como tipo como sinaloa, pero mi husband lo va a hacer lo va a hacer de chilangolando porque ahorita lo llena de ketchup entonces se lo voy a agregar en una en un plato, para que ella se lo prepare así con pura ketchup, porque a mi nomás no me gustan esas ondas, pero si a ella le gusta, pues ni modo, entonces aquí va ok plebes he estado todo el día cocinando pues ya les comenté no es hecho déjenme les voy a enseñar lo que viene próximamente en el video lo que estuve haciendo hoy hice cóctel de camarones y estos tacos están bien sabrosos los tacos plebes esténse en el pendiente porque les voy a subir el video ahí lo he visto bueno pues con su compromiso yo voy a comer ¿yo tome? si ok plebes, pues ya nomás voy a lavar los plazos y voy a limpiar todo aquí el cochinero que hice con los videos y pues ya mañana veremos que hacemos mañana mañana los veo gracias 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 ¡Gracias!